Música Morena que andas haciendo por ese rio, por ese rio Señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo Música Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Música La sombra del arbolito, que buen testigo, que buen martirio Ella me robó el cariño, en una tarde que fue un domingo Y nos vamos hasta Michoacán, Guerrero, Morelos, Querétaro Y el Estado de México, compadre, que ya bailan muy bien el pasito duranguense Volaron los javilanes, allá muy lejos por la calzada Andaban los animales, tras de una polla que les gustaba Música Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Música 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 Música